Vámonos inmediatamente con nuestra doctora endocrinóloga pediatra, la doctora Pamela García Pureco. Hoy está con nosotros porque nos va a hablar acerca de la pubertad precoz. ¿Cómo estás? Bienvenida, muñeca. Me da mucho gusto verte, saludarte, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues decirles a nuestro público que es endocrinóloga pediatra, muy pocos endocrinólogos pediatras, pero aquí la tenemos nosotros en Arriba Corazones. A sus órdenes. Me da gusto que estés aquí con nosotros y vamos a hablar de la pubertad precoz. ¿A qué le llamamos esto? Pues mira, la pubertad precoz cada vez es uno de los principales motivos de consulta que yo recibo. Sería como el tercer motivo de consulta que van a buscarme. Actualmente, debido a los cambios ambientales, la edad de la pubertad normal de los chicos se ha estado adelantando un poco. Entonces, la pubertad precoz, ¿a qué se refiere? A la aparición de carácteres sexuales secundarios, que es aumento de los pechos en las mujeres, crecimiento de vello púbico, olor corporal de adulto, crecimiento del pene, los testículos. Pero esto, si se da a una edad antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños, hay que estudiarla. Porque si bien parecería porque el desarrollo es normal, esto no es lo habitual ni lo esperado y puede ser debido a otras causas no hormonales que hay que investigar. Por ejemplo, ¿qué tienes que investigar? Sí se está presentando esto, porque las mamás se preocupan y luego vemos a las niñas y ya con el, o sea, las mamás bien formaditas, los niños así ya hasta con el bigote, muy jóvenes, muy de 8, 10 años y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? A ver, platícame. Pues hay muchísimas causas, se tiene que investigar porque las principales causas siguen siendo cosas, enfermedades, tumores en el cerebro, en los ovarios, en el útero. Maduración precoz de las glándulas suprarrenales, que es la que también forma las hormonas. Las glándulas, sí. Entonces, aparte de todo esto, sí tiene mucho que ver la alimentación y los cambios ambientales. Tenemos algo que llamamos nosotros en medicina disruptores endócrinos, que son contaminantes ambientales. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Pues prácticamente en todos lados. O sea, está tanto en los perfumes que usamos todo el tiempo, en el shampoo, en las cremas, en los productos de limpieza del hogar, en los plásticos, en los biberones de los bebés. En todos lados encontramos estas sustancias que de alguna forma interrumpen o alteran el ciclo normal hormonal. ¿Esto no puede ser hereditario también en la gestación que la mamá haya propiciado en un momento dado esto? Tiene cierto factor que puede ser gestacional, no principalmente hereditario, pero sí, por ejemplo, los niños que tienen restricción del crecimiento, niños que nacen muy chiquitos, tienen mayor riesgo de desarrollar una pubertad antes de tiempo. ¿Por ejemplo, un bebé prematuro? Un bebé prematuro tiene este riesgo. Y pues generalmente dice, bueno, tiene su pubertad antes, pero realmente esto tiene una implicación psicológica muy importante. Los niños no tienen la madurez psicológica suficiente para que puedan tener todos estos cambios antes de los 8 o 9 años. Y también repercute mucho en la talla final. Los niños se maduran mucho más rápido y sus huesos van a tener maduración más adelantada y por lo tanto no se van a estirar o van a crecer lo suficiente. Entonces estos niños van a quedar bajitos. Bajitos, que te va a causar muchísimos problemas, tanto en tu crecimiento como en la escuela también en un momento dado, en los conocimientos también todo esto influye. Bien, ahora, ¿cómo saber que mi hijo va a tener este tipo de problemas? ¿Hay algún tipo de examen o qué es lo que tengo que hacer? Primero, estar muy alerta si estos cambios suceden antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Sí se tiene que revisar por un médico y se tienen que hacer exámenes de sangre, se tienen que hacer radiografías para ver los huesos, cómo va avanzando. También si yo noto a lo mejor que mi niño va creciendo o se va dando el estirón muy rápido antes de tiempo, también ese es un dato de alarma, porque un pico de crecimiento acelerado nos habla de que está teniendo ya cambios puberales. Entonces, sí requiere muchos estudios para descartar la causa y en todo caso tratarla porque se puede frenar. ¿No hay un tamiz para esto, doctora? No, no hay tamizaje. Debería de haber, fíjese. Porque, o sea, esto es traumático para el joven o para la niña, para el niño, en un momento dado, o sea, la estatura baja, pubertad precoz, o sea, muchas cosas que suelen suceder y sufren demasiado. Así es. Entonces, tiene que ir acompañado también con tu médico endocrinólogo multidisciplinario, o sea, irte con tu médico endocrinólogo, con un psicólogo también en un momento dado, o sea, darle seguimiento a todo esto y aceptarlo, ¿no? Sí. El tratamiento es, si psicológicamente los niños no están preparados para estos cambios, se decide frenar la pubertad. También para darle el beneficio de que siga madurando el hueso y que siga creciendo y esto no tiene repercusión. Sin embargo, si el diagnóstico ya está ardido y el hueso ya maduró, generalmente van a tener talla baja. Entonces, es como una alerta, un llamado de atención, que los papás estén muy pendientes de todos estos cambios, que tengan comunicación con sus hijos, pues para que vayan viendo, ¿no? Que si notan, que empiecen a hablar de esto desde edades tempranas para que lo puedan detectar, porque si bien no es lo más frecuente, sí está sucediendo cada vez más y lo importante es que tiene un tratamiento si se detecta a tiempo. Es lo que seguimos platicando desde un principio con el Padre, Día Mundial de la Juventud, acercarte con tus hijos, platicar qué es lo que está sucediendo, si estás viendo algún cambio también, que no les dé pena y, bueno, pues llevarlos con su médico, o sea, el médico que realmente los pueda orientar, que esto es muy importante. Y aquí tenemos a nuestra endocrinóloga pediatra. Pamela, vamos a dar tu número telefónico para aquellas personas que deseen platicar contigo. Sí, claro, estoy en el 332696-3761. Gracias, Pamela, que te vaya muy bien. Nos vemos para la próxima con temas más bonitos y sobre todo que realmente le sirvan a todo nuestro hermoso público porque hay que intensificar totalmente la revisión de nuestros hijos y dentro de la endocrinología. Gracias, que te vaya muy, pero muy bien. Felicidades, saludos a la familia, muñeca, gracias.